El subcomandante Marcos, también conocido como Capitán Marcos, reapareció públicamente en el evento del 30 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se llevó a cabo en el poblado Dolores Hidalgo del municipio de Cozingo, en Chiapas. En una fotografía que circula en redes sociales, en páginas de Facebook y se ha distribuido masivamente en WhatsApp, se le ve a Marcos, quien tiene 40 años de vivir en Chiapas, en buen estado de salud, con su tradicional lienzo que le cubre el rostro y su pipa. Esta vez, al subcomandante se le aprecia un poco pasado de peso, con un abultado vientre y con su paleacate, que usó el 1 de enero de 1994. Durante el evento, Marcos estuvo acompañado amenamente con el subcomandante Moisés, el hombre que sigue leal a su lado, y que en 1994 asumió la toma de las margaritas junto al comandante Tacho, quien ya dejó las filas de la organización. En noviembre de 1993, Marcos asumió la dirección del EZLN, cuando uno de los fundadores de la organización, Rodrigo, y el subcomandante Daniel, se opusieron en una asamblea que se llevó a cabo en el municipio de Ocozingo al levantamiento armado del 1 de enero del 94, por considerar que no había condiciones para la lucha armada. En esa ocasión, Marcos se quedó junto al subcomandante Pedro, que en la madrugada del 1 de enero de ese año fue asesinado por el líder municipal de la Confederación Nacional Campesina, Arón Gordillo, durante la cena para recibir el año nuevo que se realizaba en la presidencia municipal de Las Margaritas.